Pues muy buenas a todos familia, que tal estáis? Que tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO Y en esta ocasión os vengo a enseñar Los 3 Yostys que he subido aquí en el canal Bueno, de hecho, hay uno de ellos que no lo he llegado a subir Si lo he subido no me acuerdo de donde lo he puesto Porque he estado buscando entre los vídeos Y no lo veo, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizar una parte del vídeo De mi amigo Hueso Que vais a tener evidentemente su canal aquí abajo en la descripción Entonces desde aquí Hueso amigo mío, muchas gracias por este Trocito, este pedazo de vídeo Y bueno, a continuación os como estaba diciendo Quiero deciros, enseñaros más bien Los 3 GPS falsos Por así decirlo, que están funcionando A día de hoy, tras la última actualización De Pokémon GO en Nuestro dispositivo, ¿no? Por lo tanto El primero sería el GO GPS Que es el que estoy utilizando yo actualmente Y es el que más recomiendo Y básicamente pues funciona para todos los sistemas Operativos de Android, ¿no? Como serían los 5.0, los 5.1 Los 6.0 Los 6.1, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente hay más modelos Como serían las 7 Aunque yo no sé qué modelo de móvil Lo tiene Pero sé que existe una versión de Android 7, ¿no? En fin Digamos que este sería el GO GPS El cual su tutorial Lo tenéis aquí abajo en la descripción ¿Por qué lo pones en la descripción? Porque básicamente este es un vídeo para deciros Cualos 3 están funcionando muy bien Y son, digamos, como que los mejores De todos los que hay, ¿no? Por lo tanto, como he dicho El GO GPS, que es el que estoy utilizando yo Aquí abajo en la descripción Lo vais a poder encontrar Entonces, pasamos ahora ya Al GPS joystick Este, chicos, también está funcionando Para estas versiones Lo cual lo vais a tener aquí abajo En la descripción del vídeo Y este sí que lo comenta mi amigo Hueso De hecho, es un enlace directo a su canal A su vídeo de YouTube Por lo tanto, como he dicho Vais a tener ese link Aquí abajo en la descripción Con su respectivo tutorial, ¿no? Y pasamos ya, por último Al Fly GPS El cual, pues sí Hasta el día de hoy Estaba funcionando muy bien, ¿no? De hecho, tengo un tutorial muy reciente En el cual, pues, explico cómo funciona Pero básicamente Este sí que solamente sería Para versiones de Android 6.0 Hacia adelante, ¿no? Entonces, dependiendo tú El que te guste más, ¿no? De aquello visual Ah, mira, que este que cuco No, mira este que feo Te gusta, mira, este me gusta más Todos ellos los tienes aquí abajo En la descripción Decántate por el que más te guste Y aprovechalo Disfrútalo Porque, como he dicho Los tres funcionan perfectamente Sin más Espero que os haya servido este vídeo Sobre todo Que os sirva Como siempre sabéis Y que nada, chicos Simplemente os invito A que os suscribáis aquí al canal Si no lo estáis Para no perderos nada Ni directos Ni actualizaciones Ni novedades Y que nada, chicos Que os dejo Que acabéis de pasar un feliz día Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!